Oye este tema se llama firme brother, para toda la gente que sabe lo que es parchar en el bar, mi bonito, a veces tratamos de buscar una salida men, pero a veces Dios es de la única salida mi brother, así que escúchalo, desde NHS Studios men, esta es la 30 a 30, sangre por sangre activo bro. Tengo un gran vacío que me consume por dentro, saber que la felicidad solo es cuestión de tiempo, observar que la vida se pierde en un momento, sentir en cada paso el arrepentimiento, hoy me encuentro hecho pedazos, la soledad me acoge entre sus brazos, caminando firme sin torcer el brazo, aprendiendo de caídas y fracasos, gatos que se ven, ricos no las creen, niños que se pierden en un supuesto jardín del Edén, pero no el verdadero, amar a la familia primero, no ser un ave carroñero, un saludo pa' mis compas que del barrio se fueron, y si la misión en este mundo, es el de mantenerme en el fin de hoy, y aprovechar cada segundo, para cumplir todos tus sueños, hoy quiero escapar de este mundo oscuro, dejar todo lo malo atrás, zafarme de estos nudos, mi madre orando pa' que tenga un buen futuro, madre te lo aseguro, así me tortura el pensamiento, cantar mi realidad hasta quedarme sin aliento, aquellas noches que perdí el conocimiento, su reflejo se perdía con el tiempo, ya no era el chico tan contento, su mirada se perdía en canta y todo su vida, suplicando al de arriba que le muestre una salida, pero no, aún el tiempo no se terminó. Oye, ¿cómo estamos la gente de Río o qué? ¿Estamos de activo en la central o qué, mi rey? ¡Oye, dale ese río! ¿Por qué clima, brother? ¿Estamos de activo en la calle? Oye, ¿por qué sabes que la gente estamos aquí? Porque si me lo hiciste, te caes, y veces te levantas, mi brother, un saludo positivo pa' toda la gente, y una buena acogida pa' toda la gente y la energía aquí, bro. Así que escúchalo. Disneches Estudios, ya tú sabes, mía. Es del Escoop. Y si la misión en este mundo es el de mantenerme firme hoy y aprovechar cada segundo para cumplir tan escriptor, señor. Gracias, gente. Un aplauso para los que venimos, loco, sigan disfrutando las batallas, se viene la final pírate el 8 de abril, Guayabamba estamos activos, men